Bien, vamos a comenzar con el tema. Sobre la muerte de la empira hay dos teorías sobre cómo fue que murió. En la escuela comúnmente nos inculcan el primer testimonio, el más antiguo de todos, que se escribió alrededor del año 1539 aproximadamente. La empira lo matan en el 1537 y casi dos años después ya hay una crónica respecto a la muerte de la empira. Dime, Lizzie. Sí, una pregunta. ¿Vamos a hacer el control de lectura? No, yo les avisé por medio de chat. ¿No leyeron el aviso de ayer? ¿Qué va a pasar para el día lunes? Ah, para el día lunes lo pasamos. Sí, cuando mande cosas al chat, si ven mensajes míos, léanlos por favor. Aún cuando sea información que estoy compartiendo sobre la realidad hondureña, que todo de alguna manera coincide con lo que estamos viendo, hablando y criticando y reflexionando. Así que pendientes del chat también, porque ahí mandé el aviso ayer, macho. De hecho, con un tipo ocho y media más o menos, creo que estuve mandando algunos mensajes y aclaraciones. Y al final les dije, por cierto, el control de lectura pasa para viernes. Bien, prosigue. Ya, 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 ya acabo de ver. Ok, listo. Le dije ahorita el chat. Listo, listo. Bien, entonces, respecto a la muerte de la empira, pues está el testimonio primitivo de Antonio de Herrera, que es el primer testimonio que tenemos. El segundo testimonio es un documento que encontró el profesor licenciado Mario, el historiador hondureño, en el archivo de Indias, que es la Provanza de Méritos del soldado Rodrigo Ruiz, que dice haber matado él cuerpo a cuerpo a la empira. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ver cada una de las teorías. Además, quiero comentar, quiero traer a colación también la opinión de una página que se dedica a compartir la riqueza hondureña, tanto turística, gastronómica, histórica, que es la de Hyundai vs. Great, donde presentan obviamente una reseña y una crítica alrededor de la Provanza de Méritos. Y hay un cuarto testimonio que está también constatado en la historia de Cristóbal de Pedraza, que es un obispo, ¿verdad? Que aparece en el libro de Longino Becerra, que se llama, creo que se llama, una introducción a la historia de Honduras, creo que se llama el libro, si no lo recuerdo. O no, Evolución Histórica de Honduras se llama, Evolución Histórica de Honduras. Ahí Longino Becerra, pues habla del testimonio también de Pedraza, que coincidiría con el testimonio de Antonio de Herrera. Así que tenemos por lo menos dos testimonios que coinciden y un tercero que se pone en duda por los intereses económicos que hay detrás de la captura de la Empira, evidentemente. Veamos en todo caso la narración de Antonio de Herrera sobre el tema de la muerte de la Empira. Dice Antonio de Herrera, la misma obra de Historia de las Indias Orientales, visto mucho atrevimiento y que no se hallaba modo para aprovecharse de él, el capitán Cáceres ordenó que un soldado se pusiese a caballo tan cerca que un arcabús le pudiese alcanzar de puntería y que éste le hablase amonestándole que admitiese la amistad que se le ofrecía y que otro soldado estando en las ancas con el arcabús le tirase. Entonces, esta forma de artimaña para matar a la Empira pues claramente fue deshonrosa. Por eso es que la Provenza de Méritos aparece como que un testimonio más aceptado por España. Porque no es lo mismo narrar la historia con un acto de cobardía de parte de los españoles de ir con trampa para acabar con el líder que presentara un héroe, pues, un héroe que vencería cuerpo a cuerpo al campeón. Entonces, por eso es que se pone en duda mucho la Provenza y parece más bien, ahí sí, ahí sí queda bien la frase que dice, ¿verdad?, que la historia la escriben los victoriosos. Esta es la escena donde aparece el Empira con el morrión del español, ¿verdad? También le quita la capa. Y esa capa roja que aparece después en la escena que vimos el día de ayer, pues sería la del español mismo. Consta en el testimonio de Herrera que cuando el Empira le dieron muerte, andaba con algunas cosas del español, algunos corceletes de algodón que el español hacía para protegerse y el morrión también que le había quitado al soldado, lo andaba también en la cabeza. Dice, y ordenando de esta manera, el soldado trabó su plática con la Empira y dijo sus consejos y persuasiones y el cacique le respondía, la guerra no había de cansar a los soldados ni espantarlos, el que más pudiese vencerá. Y diciendo otras palabras arrogantes, más que de indio, ¿verdad?, como todo un guerrero, el soldado de las ancas le apuntó cuando vio la ocasión y le dio en la frente sin que le valiese el morrión que andaba en la cabeza que Susana tenía. Muy galano, hasta la cintura, es decir, que andaba el mismo morrión, lo andaba engalanado con plumas, ¿verdad?, empenechado, pues lleno de plumas, y le llegaba hasta la cintura el penacho de plumas. Así que, alguna gente que dice que la Empira no ocupaba plumas, pues aquí la historia dice que sí, que de hecho lo andaba hasta la cintura y parecido quizá al tipo de tocado que se ponían los indios del norte. Cayó la Empira rodando por la sierra abajo, armado de aquellos sallos o corcelente de algodón, basteados, muy provechosos para la guerra de indios, que usaban los castellanos, o sea, que trataba brazaletes y cosas y le había quitado al soldado. Con esta muerte de la Empira, que el día antes anduvo muy triste, se levantó gran alboroto y confusión entre los indios, que muchos, huyendo, se despeñaron por aquellas sierras y otros luego se rindieron. Entonces, en este caso, cuando dice que se despeñaron por aquellas sierras, es porque más de algún indio, al ver que había muerto su capitán, también se sacrificaron y se suicidaron, para evitar caer en manos de los españoles. Se tiraron al barranco. Y otros, pues, huyeron, obviamente, y se rindieron. Con respecto a la Provenza de Méritos, es importante esa Provenza que encontró el licenciado Mario Martínez Castillo, historiador hondureño, en el Archivo Nacional de Indias, allá en Sevilla, España, porque este documento, además de contener el testimonio de aproximadamente 19 preguntas que le hacen al soldado, tiene además el nombre de El Empira, el nombre que puse al inicio de la diapositiva, llamado El Empira, dice ahí, con una E mayúscula, una L minúscula cursiva, una L, una N, antes de la P, y una I, R y A. Este está en el patronato de Reggio, del legado, número 69, ahí está toda la documentación, los datos para poder ir a buscarlo al archivo de Indias, que él compartió. Se supone que esta Provenza de Méritos es del año 1558, del 18 de enero, donde Rodrigo responde 19 preguntas sobre su vida. También hay testimonio ahí, firman en el mismo Provenza de Méritos algunos testigos, familiares de él y amigos de él. Por lo cual, aquí es donde ponemos la duda. Primero, porque el documento es muy tardío, casi 20 años después de la muerte del Empira, más de 20 años. Por lo cual, no parece ser tan coherente. Habría sido más lógico que fuera un poquito menos tiempo, siquiera unos 5 años por mucho, pero ya 20 años después, venir a querer cobrar una recompensa por la muerte de un legendario cacique, bueno, un legendario soldado, en este caso, guerrero capitán. Pues eso es lo que realmente pone en duda. Y aquí es donde quiero traer a colación lo que dice el sitio de Finderers is Great. Bueno, aquí está la Provenza de Méritos, lo que él escribió el soldado, yo, el dicho Rodrigo Ruiz, como celoso del servicio de su majestad, poniendo en gran peligro mi persona, por evitar tanto mal como se esperaba, procuré entrar en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada y rodela. O sea, es otra parte que tampoco parece lógico, que entrará solamente con espada y escudo. Y fui a la parte y lugar donde estaba animando a su gente el dicho capitán llamado El Empira, el que traía vestida las armas, ¿verdad? Vestida, vestida y las armas de los españoles que había muerto o que había matado. Y peleando con él, le maté y cortéle la cabeza, o cortéle la cabeza, la cual, por traerla al dicho general, recibí muchas heridas, así en la cabeza como en el rostro, con todo lo cual saqué en las manos y nunca la dejé, aunque venía peleando y herido de peligrosas heridas de las cuales llegué hasta punto de muerte. Y la cabeza, se la di, ¿verdad? Al general, en sus manos. Aquí parece ser demasiado, ¿cómo se puede decir? Demasiada exagerada la valentía de este soldado, ¿verdad? De entrar en medio de los más de 10.000 o 20.000 soldados que tenía El Empira siempre bajo su mando, poder entrar en combate directamente con él, sin antes pasar con los soldados que lo defenderían, ¿verdad? Poder luchar y ganarle en el combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Aún con la destreza del indio. Y el poder cortar la cabeza sin que pudiera hacerle mayor cosa, mayor daño. La otra cosa es correr largas distancias con supuestas heridas de muerte, que no parece creíble. Hay muchas cosas que ponen en duda el testimonio de Rodrigo Ruiz. Aunque es un documento histórico, aprobado y sellado prácticamente por la corona, aprobado obviamente por los que estaban al frente de las gobernaciones de acá. Aún así, el testimonio parece demasiado inverosímil. Por matar yo el dicho Rodrigo Ruiz al dicho capitán llamado El Empira, hice en ello muy señalado servicio por el que, porque él fue el que mató a los dichos Francisco de Mesa y Juan Gasparín. Y lo otro, porque como era el que traía, que traía todos los pueblos de la dicha provincia, alborotados y revueltos, con B alto, y lo otro, porque así como vieron que en la batalla que tuve con él llevara muerto y cortada la cabeza, luego se retiraron a las dichas fuerzas que a cuatro días le ganamos las dichas fuerzas y peñueles sin peligro de ninguna persona. Y salieron de ellas los que dentro estaban y se fueron a sus pueblos y se poblaron en ellos y dieron la paz y se pobló luego en la ciudad que ahora dicen, o que ahora llaman Gracias a Dios, que corresponde al territorio cercano a Gracias al Empira. Prácticamente desde Piraera hasta Gracias al Empira. Lo que está prácticamente aquí, pues, diciendo que él logró vengar la muerte de estos dos soldados que fueron enviados para negociar con el Empira, ¿verdad? El hecho de poder haber ganado la batalla del Empira y haber dado muerte, pues, logró la paz, la pacificación de la zona. Así que él se está atribuyendo el éxito, ¿verdad? De la campaña española. Como digo, pues, el testimonio de él parece como que demasiado, con mucho interés de buscar realmente la recompensa. Aquí viene la, lo que dice el sitio de Hinder S. Great del 4 de agosto del 2016 opinando sobre esta probanza de méritos. Es una opinión del equipo de esta página, pero me parece que es una opinión muy acertada y quiero también que la veamos. Dicen ellos, aunque el relato documental tiene con la historia que hemos aprendido en la escuela, no perdamos de vista la perspectiva del ganador. ¿Le hubiera parecido atractiva y honorable la historia a los superiores de Ruiz al informar que fueron inútiles sus estrategias para vencerlo y que solo le quedó la opción de la traición? Claro que no. Lo más heroico, por supuesto, fue hacer, fue haber dicho que mató al líder indígena cuerpo a cuerpo como todo un guerrero, una conclusión que cualquiera con cinco sentidos puede llegar. por lo cual también el sitio coloca en duda esa aprobanza. También hay que considerar pues el tema del interés monetario, ¿verdad? Detrás de cobrar la recompensa. Y aquí está el otro testimonio que coincide con el primer testimonio de Antonio Herrera, que es el del historiador Lonquino Becerra, que dice que por su parte el obispo Cristóbal de Pedraza, quien se destacara por su defensa de los indígenas en una fecha tan fresca como es el 18 de mayo de 1539, dos años después de la muerte de la Empira, informa desde gracias a los reyes de España que la Empira fue necesario vencerlo con cierta industria, es decir, con cierta artimaña. Es decir, no fue en combate frontal como dice el soldado Ruiz. O sea que aquí el profesor Lonquino pues pone en duda el testimonio de esa aprobanza. Y yo también creo, ¿verdad? Mi propia opinión, creo que también es una exageración del soldado y creo que lo único que yo buscaba era el inerito de la recompensa. Me parece increíble lo de la artimaña del arcabús, ¿verdad? Además de los detalles, es que es demasiado detallista Herrera al narrar el hecho de que mencionar incluso que hasta el morrión que andaba salió disparado que no le sirvió de nada como defensa. ¿Verdad? Todos los detalles de la vestimenta de la Empira, de cómo lo encontraron, del diálogo entablado, de lo que le dijo el Empira y lo que le respondió, es demasiado detalle como para que fuera inverosímil. ¿Verdad? Por eso creo, siendo muy sensato, creo que Herrera tiene mucha más razón y se corrobora con el testimonio del obispo de la época. Este es el cerro de Serquín, hago unas fotografías para que veamos, yo nunca he podido ir ahí, creo que nunca voy a poder ir, pero ahí la gente visita siempre, porque ahí están algunas piedras armadas para poder quizá acostarse en la, crear una especie de llanura para de arriba acostarse y de ahí poder quizá disparar, ¿verdad? O vigilar a los posibles enemigos. Es un cerro muy estratégico porque por cualquiera de los lados podían rodear rápidamente cualquiera de los lados para ver si venían enemigos en el camino. Ese es Coyocutena o Piedra Parada. Este es el Peñón, ¿verdad? De Cerro de Piedra Parada. Desde aquí fue filmada aquella escena, ¿verdad? Que vimos el día de ayer. Ahí donde fue que caminó la empira, ¿verdad? Exactamente el mismo paisaje. ¿Verdad? Es, 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 realmente valoro mucho el esfuerzo que hizo producción de Balán porque inventaron ser muy fieles en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver el bosque de Caranterique respecto a la empira? Pues hay un testimonio que afirma que, esa ya es una opinión de un historiador que es el licenciado Renzo, que él, en un blog personal, en su propia cuenta de Facebook, publicó un artículo donde él hace un estudio sobre, eh, donde pudo haber exterminado el cuerpo de la empira. Y él presenta la siguiente narración. Dice que fue en Caranterique, ahí por Cicuatepeque. Dice que Alonso de Cáceres había triunfado, atacaron a los indios cuando los soldados regresaron al campamento y mataron a tantos que les dolían hasta las manos. Esa misma tarde se envió un correo a Yucatán. La empira estaba muerto. Honduras era de los españoles. Era el último, era la última etnia en resistencia prácticamente de la de los lenguas. Al día siguiente del asesinato de la empira, un grupo de sus hombres más fieles regresó por el cadáver. Lo prepararon según sus rituales, fúnebras, y lo sepultaron en secreto para que nunca su tumba fuera profanada. Eso aparece en la monografía que él escribió, ¿verdad? Una monografía del historiador nacional con el título ¿Quién es la empira del 20 de julio de 2015? El iniciado Renzo Suazo el que escribió este fragmento que dice pues que Caranterique está posiblemente enterrado de la empira, ¿verdad? perdido obviamente para que no fueran a profanar su sepultura. Habría que quizá investigar a ver si realmente eso llegara a coincidir y se pudiera llegar a encontrar siquiera algún vestigio de entierro de indígenas en esa zona. Sería interesante encontrarlo. Pero a ver quién arriesga eso. Bien, nos quedamos entonces para terminar el tema de la empira con la frase que le dijo a los españoles La guerra no alcanzará a mis guerreros ni va a espantarlos el que más pueda vencerá. Así de bravo, así de valiente era la empira y con razón pasa a formar parte de los hijos de este territorio ¿verdad? Como un prócer no del país Honduras sino de la tierra hondureña. ¿Verdad? Que es lo que tenemos que tener claro. Él no luchó por una patria hondureña sino por su pueblo. ¿Verdad? Es un hombre de su época y de su pueblo que amaba mucho para la libertad. ¿Alguna pregunta respecto de la empira? ¿De lo que hemos visto? ¿Ya habían escuchado lo de la Provenza de Méritos? ¿Lo del soldado Rodrigo Riz? ¿O solo habían escuchado el primer testimonio de la trampa del caballo? Hay unas exageraciones que se hacen sobre esas obras de teatro. ¿Verdad? Que a veces yo recuerdo en mi escuela donde hacían esa obra siempre de que de repente uno de los españoles no, uno de los indígenas supuestamente que estaba con la empira cuando miraba al soldado no sé quién inventó esa narración pero que cuando miraban al soldado al otro soldado montados en las rancas del caballo decía uno de los indígenas mirad aquel monstruo que viene a lo lejos de tres cabezas o sea yo no creo sinceramente que el indígena fuera tan tonto como para imaginar que era un monstruo de tres cabezas ver a dos hombres montados con un animal sin embargo por alguna razón quieren dibujar de alguna manera la ignorancia del indígena respecto a los animales lo cierto es que para ese momento ya habían los indígenas capturado muchos caballos recuerden el hecho de puerto caballos donde Hernán Cortés en 1524 ya le habían robado caballos muchos indígenas habrán pasado quizá las crías y habrán ya hecho uso de la cabalgadura es decir habrán aprendido a dominar también el caballo así que no es tan tan lógico pensar que el indígena era tan tonto como para pensar que el caballero monstruo verá de tres cabezas bien no sé si hay alguna alguna opinión o comentario o pregunta si no prosigo bien hablemos sobre la unidad número tres la época colonial tema número dos el proceso de conquista con la parte número tres que es consecuencias de la colonización me lo he querido distribuir así por temitas pequeños para que sea más fácil comprender algunos de los temas sobre la consecuencia de la colonización algunas bueno ya más o menos hemos venido ya viéndola en el trayecto del proceso de conquista pero vale la pena también analizarlas primera consecuencia de la colonización dicen que la historia la escriben los vencedores y a veces dicen que la historia suele escribirse con sangre que es lo que intenta representar esta caricatura sin embargo también hay que hacer notar que muchos historiadores y muchos personajes que escribieron los hechos de los castellanos no participaron de manera activa en el tema de las batallas su deber simplemente era llevar la memoria de lo que se hacía siempre buscando obviamente dejar el respaldo histórico de los personajes que interactuaron además que por legislatura española cualquiera que colaborara con la corona tenía que recibir de alguna manera una compensación eran muy legales en esa parte siempre intentaban premiar a quien era fiel pero claramente también es cierto y hay que mencionarlo no en todos los lugares de esta tierra americana el español logró establecerse a punta de guerra en algunos lugares algunas enias eran muy amigables el caso más interesante es el del norte Yucatán cuando llega Hernán Cortés y se encuentra con los Itzáes no encontró ningún tipo de resistencia no se habla de ninguna guerra con los Itzáes es decir que hay algunos lugares donde sí pudieron establecer diálogos y comunicación y evitar el derramamiento de sangre entonces hay que ser sensatos y no exagerar generalizando diciendo que toda América fue a punta de armas porque no es cierto no fue en todos los lugares donde hubo guerras y enfrentamientos o resistencia indígena La historia de los vencedores es una frase de George Orwell de 1984 la obra de 1984 que de hecho se la recomiendo mucho la obra de George Orwell que es tan tan profética sobre lo que estamos viviendo hoy en día es una visión de lo que estaba lo que él creía que iba a pasar con la humanidad y estamos viviendo una época de censura una época de control parecía a la que él está estableciendo ahí como una una representación distópica de la humanidad etapas de la conquista de América ya hemos visto entonces que el proceso se desarrolló con la lógica siguiente primero el descubrimiento luego la exploración después la conquista después la colonización hasta que ya empiezan a aparecer las colonias entonces la iglesia empieza a funcionar con la evangelización no fue de inmediato tuvo que primero establecerse la gente para después salir a misionar ya hablaremos un poquito de eso el sistema colonial después y las reformas posteriores que van a llevar incluso al declive y a la pérdida incluso del control de España sobre América ya hablaremos un poquito de las reformas propónicas a eso nos referimos con la reforma según la Ángela Zúñiga según la historia Ángela Zúñiga en su libro Antología de Honduras vamos a ver las consecuencias positivas y negativas que ella no menciona ahí hay algunos otros agregados que he ido pues colocando también resumándole a lo que ella también establece que he visto en otros libros de historia también hay que reconsiderar el libro de Lóquito Mecerra el libro de Guillermo Varela y el libro de de Carlos Wilfredo que también hablan de consecuencias coloniales entonces he tratado de colocar algunas que recuerdo estos libros para sumar un poquito a lo de Ángela Zúñiga que ella es muy ella es muy esquemática me gusta la forma como ella establece la obra que es muy sintética es decir ella intenta hacer tablas, estructuras mapas conceptuales de lo que ha pasado y de hecho ayuda bastante a comprender más fácilmente el evento entonces veamos las consecuencias primero negativas lo que sí fue negativo y algunas las voy a poner en duda ya les diré por qué primero la crueldad innecesaria si hubo crueldad innecesaria y ocurrió durante los primeros años de conquista hasta que ya empiezan a venir los intendentes coloniales y van a empezar a detener todo eso por lo cual claramente había que controlarlo se les estaba saliendo de las manos incluso a hombres como Hernán Cortés la avaricia de los hombres que vinieron con ellos a los indígenas a veces los trataban como que fueran animales de hecho así se pone en duda si realmente son o no son animales va a tener que entrar incluso el papado el papa Alejandro VI va a tener que escribir una bula para declarar al hombre de América al nativo americano como verdaderos hombres para que se les dé el mismo respeto de cualquier hijo de Dios es decir tuvo que entrar incluso a la iglesia a ayudar a defender la dignidad del indígena a través de esa bula para que realmente el español parara un poco lo que estaba pasando y ya veremos un poquito también en la participación del papado en este sentido pero claramente era muy probable que a los indígenas los trataran como que fueran bestias la tradición de ponerle fierro a los animales seguramente hasta lo pusieron en práctica por eso hay este tipo de pinturas que empiezan a marcar a los indígenas para saber a quien pertenecía recuerden que le daban a los indígenas en encomienda a algunos de los conquistadores o a los creyos encomenderos el trabajo forzado claro si hubo con la INSS también trabajo forzado y de hecho el indígena durante los primeros años fue esclavo no se le daba salario hasta que ya empiezan a aparecer las legislaciones americanas que le obligan obviamente al español a considerar al indígena súbdito y por tanto tenía que dárselo un salario de hecho en el sistema del Yaconasco en América del Sur ahí se le daba un reconocimiento salarial la destrucción de la cultura claramente separó toda actividad del indígena que tuvieron que adaptar a la llegada del europeo y ya no pudieron volver a celebrar como decía aquel vendedor de las piedritas esas decoradas que él hace prácticamente se les acabó la alegría se les acabó la fiesta se les acabó todo porque tuvieron que empezar a trabajar para el español la imposición de un nuevo sistema comercial claramente también obligó al indígena a meterse al mismo sistema no les quedaba de otra si el indígena quería tener las mismas telas las mismas herramientas o incluso armamento del español tenía que comprarla y los obligaba a entrar prácticamente al sistema de uso de moneda el enriquecimiento ilícito ya lo hemos mencionado y si ocurrió también muchos se enriquecieron ilícitamente algunos incluso ni siquiera declararon a la corona con lo cual se quedaban por eso es que la corona misma va a llegar a establecer un tipo de organismo colonial que se va a llamar empresa de rescate para poder recuperar parte de esa riqueza que ilícitamente se la quedaron ellos recuerden que todo lo que iba a ser descubierto pertenecería a la corona y muchos que descubrían quizá oro o piedras o cualquier cosa valiosa se la quedaban así escondidas y no declaraban nada entonces claramente mucha gente se hizo rica de esa manera pero legislativamente le pertenecía al rey ¿verdad? por eso es que van a hacer esa empresa de rescate para investigar a lo que se pudieron haber quedado con riqueza y obligarlos a entregarlo a la corona el esclavismo parte del mismo sistema de tortura ¿verdad? que también existió el indígena trabajó por mucho tiempo como esclavo pero ya para mediados de 1500 la clavitud se acabó y pasaron a un sistema prácticamente de salario de empleados ¿verdad? de criados y como hubo necesidad siempre de esclavismo ¿verdad? por eso importaron a América a los a los nativos de África ¿verdad? ahí por el año 1600 destrucción del sistema indígena pues claro se acabó toda la práctica y la comunidad del indígena pues también toda su jerarquía social todo el poder de los monarcas se cayó ¿verdad? quitaron prácticamente a emperadores a reyes que habían estado gobernando como Moctezuma por ejemplo ¿verdad? a todo el sistema de hecho a Moctezuma lo van a traicionar le entran los españoles tranquilamente con él él lo recibe le da hospitalidad y en la noche mientras todos el mundo estaban descansando se hicieron de arma a los españoles para someter a todo el imperio azteca y dicho sea de paso junto con los de base indígena que le apoyaron también la destrucción de códices y monumentos si ocurrió también ¿verdad? sobre todo en Yucatán específicamente en Yucatán de hecho no hay no hay historia ni respaldo de otro personaje y otro nombre o de otro fraile que no sea Diego de Landa si ustedes investigan las supuestas atrocidades que hizo la iglesia digo supuestas porque tampoco se le puede llamar atrocidad a simplemente erradicar el paganismo que eso lo haría cualquier cristiano de hoy en día ¿verdad? el querer quitar los ídolos falsos no lo verían como algo inmoral porque obviamente la Biblia manda a quitar todo tipo de idolatría pues eso fue lo que hizo Diego ¿verdad? con un arranque prácticamente digo el obispo Diego fue lo que hizo con un arranque diríamos de evangelismo ¿verdad? que quiso erradicar todo tipo de monumentos codice que sirviera para la idolatría y esto es lo que de alguna manera pues son a veces mencionados en los blogs que van contra la iglesia como atrocidades yo digo que fue un error ¿verdad? no tenía que haber sido como lo hizo y de hecho van a aparecer personajes de la época de Diego de Landa el siguiente obispo por ejemplo que va a declarar lo que realmente pasó ¿verdad? va a querer incluso decir que de alguna manera está un poco justificado lo que él hizo ¿verdad? pero que no debía haber sido por prudencia no se tenía que haber hecho si se quería mantener la paz con el indígena ¿verdad? había otras formas como lo hacían los demás frayles en América del Sur que compartían la cultura la vivían la comprendían ¿verdad? les predicaban al Dios verdadero y poco a poco el indígena lo iba aceptando sin necesidad de imponer nada ¿verdad? que fue lo que intentó hacer el obispo Diego de Landa la extinción de las lenguas aquí sí le pongo un poco de duda porque no todas las lenguas se extinguieron también hay que ver el fenómeno social de que cuando tú ves que hay una lengua que es mayoritaria y ves que necesitarás de esa lengua para poder subsistir a veces el indígena abandonaba también el uso de su propia lengua por voluntad propia como pasa por ejemplo aquí por el lado de Honduras vemos por ejemplo que en el lado de Salvador muchos lencas siguen hablando la lengua pero en el lado de Honduras ya se dejó de hablar ¿y los obligaron a los lencas a abandonar la lengua? no no fue porque simplemente ellos ven que la lengua que les permite obviamente establecer el comercio de trabajar en la parte política de acceder a cuestiones públicas pues esa es la lengua del castellano la lengua latina entonces la lengua española por lo cual se adaptan ¿verdad? y van abandonando el uso de la lengua ya los hijos al ver que la lengua mayoritaria también es el español no quieren aprender la lengua de sus padres entonces también hay una cuestión muy social muy lógica que también ocurrió no es que el español les prohibiera hablar en su lengua porque nunca pasó eso nunca hubo una tan sola regla del imperio español o del reino español que obligara al indígena a no hablar su lengua ¿verdad? o que lo incluso que lo obligara a hablar el español se vino por necesidad por necesidad el mestizaje pero no hubo ninguna legislación que les prohibiera hablar esa lengua entonces si se extinguieron algunas como les digo será por el uso por el hecho de adaptarse ¿verdad? a la nueva cultura pero claramente vemos todavía muchas etnias que guardan todavía su lengua ¿verdad? los garífonos desde el 1700 hablan su lengua los mexiquitos también hablan su lengua los tawakas hablan su lengua ¿verdad? y los shortis también tienen su lengua aquí hay mucha gente en occidente que todavía habla el cholo entonces no se ha extinguido del todo y en México también hay mucha diversidad lingüística en México en Guatemala también ahora veamos qué consecuencias positivas hay sobre la colonización y aquí voy a poner algunas en duda también no porque no porque diga que Ángela está mintiendo sino que también hay que considerar otra contraparte ¿verdad? porque a veces cuando decimos algo de manera muy dogmática a veces se nos olvidan que hay algunas excepciones y por eso quiero también afirmar cuáles son las excepciones en cada afirmación que ella realiza y también las demás fuentes que se han consultado el uso de la bestia de carga y monta eso sí es beneficioso ¿verdad? completamente de acuerdo el indígena antes cargaba todo ¿verdad? en su espalda incluso cuando el español vino ¿verdad? con los poquitos caballos que trajeron aún así ponían al indígena a cargar en sus espaldas poco a poco mientras los indígenas se adueñan de algunos caballos y van comprando incluso caballos ya lo utilizan para su vida común y hoy es tan importante para tantos pueblos campesinos que hacen uso del caballo entonces se quedó se quedó esta adaptación ¿verdad? para siempre ¿verdad? y de hecho dudo mucho que se deje utilizar el caballo tanto para los actos públicos como para también el trabajo cotidiano el cambio del sistema de vivienda claramente el indígena aprendió una nueva forma de hacer sus casas si vemos en América del Sur lo que había eran chozas eran prácticamente triangulitos derramadas y ahí dormían aquí sobre todo en la parte central pues habían casas como esta de bahareque hechas de puro lodo ¿verdad? con monte ¿verdad? pegado a varas y el techo pues prácticamente de palma de esta manera se protegía pero no es lo mismo tener una vivienda como esta a tener una como la que el español ya traía obviamente desde Europa que es una casa de adobe con teja ¿verdad? que es muy diferente entonces el indígena también se adapta incluso en la parte más rural rurales de Honduras la gente ha aprendido de hacer sus casitas al estilo español ¿verdad? y les ha beneficiado en una mejora de calidad de vida también claramente el español pues también se beneficia de esto ¿verdad? hizo uso de la mano de obra del indígena también incluso para construir algunos de estos puentes fuertes ¿verdad? casas de gobierno e incluso iglesias mejoras a la navegación esta es una cosa positiva más para el español para el criollo porque se va a tener que defender porque claramente había muchos atacantes invasores que había que mejorar la capacidad de navegación también está en el caso del indígena lo que el indígena va a hacer es cambiar los pipantes que antes eran simplemente troncos labrados para poder andar en medio del tronco va a aprender a hacer la talladura de madera para poder preparar este tipo de barcas ¿verdad? ponerle brea o algún pegamento natural para evitar que se salga y meta el agua ¿verdad? así que mejoran un poquito también su forma de navegación la mejora de la vestimenta también está mencionada pero aquí quiero poner un poco de duda porque claramente con solo ver algunos grabados de la cultura maya o azteca podemos ver que el indígena no andaba completamente desnudo no en todos los lugares a veces había arte exquisito en la vestimenta ¿verdad? como este tocado que es la corona de Moctezuma está en España o el huipil ¿verdad? que es muy característica de la vestimenta muy femenina en Yucatán y pues otra también esculturas y pinturas del arte maya ¿verdad? que muestran también la forma de vestimenta muy parecida a la de los romanos en realidad por otro lado dicen que se mejora el sistema de salud y aquí también pues es una cuestión discutible porque claramente el nativo tenía ya su sistema de atención médica es decir ya tenían algunos curanderos que incluso hacían cuidados incluso estéticos ¿verdad? mejoras en la bueno embellecimiento entre comillas de la dentadura donde le incrustaban pequeñas joyitas para embellecer los dientes que ese es un tratamiento que los nobles se lo hacían o incluso operaciones craneales tenían algunos métodos para anestesiar al paciente ¿verdad? y poder abrirle el cráneo para sacar cualquier coágulo quizás en alguna batalla más de alguno le pegaron un carrotazo ¿verdad? y se le hizo coágulo quedó medio loco por el coágulo dándose cuenta que ese era el problema y le abrían los cráneos para poder sacar esos coágulos existen estos cráneos encontrados aquí en América ¿verdad? de indígenas que fueron tratados medicamente ¿verdad? y que les salvaron la vida sacando esos coágulos en la parte de la cabeza entonces no es tan no es tan lejana de la de la técnica médica que el español conocía pues así que podrán mejorar en algunas otras cosas pero realmente las mejoras posteriores de la medicina serán paralelamente a las que ocurren en Europa al mismo tiempo que se mejora la medicina en Europa se va mejorando también en América así que no es algo que legaran tanto los españoles cuando mucho es que se va a importar todo lo europeo para América se radican los sacrificios humanos esa es una parte positiva también ¿verdad? es que al indígena le debe haber gustado la idea de que ya los dioses no piden ningún sacrificio humano sino que ahora es el mismo dios el que se ha sacrificado por los hombres y ahora ya no hay que partir el corazón a nadie solo partir el pan en el altar es más que suficiente para alabar a Dios claramente esa forma religiosa al indígena la acepta la comprende y la vive ¿verdad? América bueno en aquel momento toda América era católica prácticamente todos los indígenas eran muy fervientes de la iglesia ahora a día de hoy muchos de los pueblos suelen ser muy fervientes con su fe católica claramente también el protestantismo entró posteriormente en 1700 en adelante y por eso hay muchas comunidades también indígenas con bastantes protestantes pero lo cierto es que ahora nadie les obliga nadie les obliga sino que ya han aceptado de generación en generación ¿verdad? la verdad es que la misma palabra y la misma evangelización ha ido mostrando ahora bien quiero hacer un paréntesis con respecto a algunas críticas que se hacen en internet algunas cosas que se logran leer en internet que a veces como que pierden un poquito la objetividad un pequeño paréntesis de reflexión a partir de lo que una vez encontré ¿verdad? en Facebook fue que encontré una pintura de un pintor llamado Jaime con una frase casi poética diría yo a la par tratando de hacer una crítica a la luz de la pintura esta es la pintura y esta es la frase presentan al indígena como virginal ¿verdad? muy hermoso de cuerpo bien proporcionado en la naturaleza fecunda y muestran al español entrando en contacto con él como que fuera la muerte como que fuera y de hecho hay símbolos de la contaminación la electricidad de las grandes ciudades que supuestamente el español trajo yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos generando con este tipo de críticas mucha xenofobia contra el español mucho de la contaminación mucho del desastre ambiental que hemos producido en estos países no dependen y son culpa del español eso ya depende de los mismos que seguimos viviendo aquí tanto nativos como ladinos o mestizos así que venir a echarle culpa por ejemplo de la corrupción contemporánea al español es absurdo venir a echarle culpa de la pobreza contemporánea al español también es absurdo ¿por qué? porque la corrupción que tenemos en estos países son las que siguen empobreciendo al pueblo la corrupción de los políticos es la que siguen empobreciendo al pueblo y estos no son españoles ¿verdad? estos ya son nativos nacidos acá ¿verdad? y que son hondureños y son guatemaltecos y son mexicanos que están produciendo estos desastres políticos y que llevan al empobrecimiento de los países así que dejemos de estar echando culpa al pasado por las cosas que se hacen en el presente es lo primero que tengo que decir por ejemplo ahorita acaban de entrevistar al presidente ex presidente de Ecuador Pepe Mujica y le preguntan que qué opina sobre la elección del presidente de Argentina de cómo se llama el apellido masa y Pepe Mujica les dice cómo es posible yo a veces no me imagino ni entiendo por qué a veces estos pueblos latinoamericanos tienen sus mitologías que estorban mucho y uno no comprende cómo es que Argentina no logra entender cuál es la mentalidad de los argentinos que sabiendo que el que era ministro de economía que ha producido la más alta inflación del país ahora le están dando poder político para ser presidente cómo es posible eso que al al político culpable de la inflación del país ahora lo convierte en el presidente no se explica esto cómo es que realmente con qué piensa la Argentina verdad qué pasa con el tema de la de la cordura de la gente es claro que la corrupción contemporánea no es culpa del español hay que aprender como decía el Papa Francisco aprender a bancarnos nuestra propia historia lo digo porque si revisamos qué ha hecho España con respecto a Honduras o a otros países al contrario han venido a colaborar con el país España reconoce y de hecho lo he leído en varios blogs y páginas de Facebook donde hay españoles que reconocen que España tiene también además del legado que deja en América también tiene una deuda histórica verdad y tratan de servir a estos pueblos ayudándole a su desarrollo no tenemos la cooperación española en estos países colaborando con todos los proyectos incluso de ONGs entonces hay que aprender a ser mucho un poquito más agradecidos y menos criticones de algo que no entendemos verdad lo digo porque he visto mucha gente que se dedica a esto constantemente en las redes sociales vean lo que dice por ejemplo esta frase que pusieron junto a la imagen de Jaime Zapata que dice éramos hijos de dioses y nos volvieron esclavos aclaración según la mitología maya solamente los primeros cuatro hombres eran hijos de un dios un apú y un balanqué un bat y un goüen después de la muerte de estos cuatro verdad solo quedaron un apú y un balanqué renacieron como peces se volvieron hombres bendicantes verdad hombres como mendigos pobres ya sin poderes y de estos hombres de esta generación fue que salió la humanidad así que no todos los humanos según la mitología vienen de los dioses cuando muchos los líderes políticos y esos siempre fueron considerados hijos de los dioses vestíamos con oro falso los mayas no vestían con oro vestían con jade obsidiana amatista no ocupaban el oro no lo tenían en alta estima en América del Sur si verdad los incas si tenían máscaras mortuorias tenían como se llama placas verdad que ellos fabricaban en México también un poco los mixtecas que también trabajaban el oro un poco pero lo hacían como arte no lo tenían como un algo tan valioso no lo consideraban valioso era como ver arcilla pues para ellos el español es el que conoce el valor del oro pero evidentemente no es tan cierto que todos aquí pasaban vestidos de oro hermosas piedras rico plumaje si eso es cierto había muchas piedras hermosas jade obsidiana amatista como digo pero al español no le importaba la piedra ni el plumaje verdad y no volvieron un continente pobre y saqueado no es tan cierto tampoco verdad ese supuesto saqueo del oro de la plata de estos países no es tan cierto porque la capacidad minera mejor dicho el comienzo de la minería fuerte en este continente se realizó en época federal fue para la época de José Sencillo del Valle y ya empieza la minería en serio en estos países el español que se pudo llevar lo que estaba a la vista tal vez una piedrita de oro de plata que había a la vista en las cuevas y lo que lograba sacar pero tampoco realizaron un proceso minero tan grande como el que va a desarrollar ya la república en época republicana donde va a haber bastante saqueo de oro de plata y quienes se lo van a llevar dos enclaves en Honduras por ejemplo la Rosario Mining Company la San Juancito Mining Company son las principales explotadoras del territorio del oro y la plata por ejemplo de Tegucigalpa ellos son los que se enriquecieron con ese oro y plata en época ya de presidentes en época ya de república ya ni siquiera éramos federación estamos en alrededor del año 1900 cuando esa minería se vuelve fuerte ellos son los que van a saquear de la riqueza de oro y plata de estos países así que el español se habrá llevado una pequeña parte pero tampoco fue que explotaron toda América en el caso de México si se volvió un pueblo un pueblo un poco pobre en comparación a Estados Unidos fue también por las malas decisiones de los políticos estadounidenses de los políticos de México norte ya vamos a ver un poquito cuando miremos los organismos coloniales el territorio que perteneció a México para que vean la barbaridad de los políticos ellos son los que vendieron a precio de gallo muerto parte de ese territorio entonces como les digo dejemos de estar echando culpa yo no soy español no estoy defendiendo España por que sea español pero reconozco y trato de ser muy objetivo con lo que es la historia y aquí hemos visto los pros y contra de todo pero quiero hacer ver que a veces esta crítica que comúnmente viene de gente de pensamiento de izquierda que era que tiene toda esa imperiofobia le llamó María Elvira Roca en su obra ese miedo a la idea de imperio ese miedo a la idea de reino que mantienen a los partidos de izquierda son las que han llevado a generar este tipo de poetas o supuestos poetas que vienen a tirar de tierra al proceso de la conquista y a decir cosas que no ocurrieron éramos conocimiento ¿quiénes eran conocimiento? en el pueblo maya y el pueblo azteca los que tenían conocimiento eran los sacerdotes nada más ellos son los que tenían el conocimiento ellos son los que manejaban la matemática y la astronomía el resto del pueblo se dedicaba a trabajar era gente campesina del agro de la ganadería ninguno de ellos era formado no había escuelas no había colegios la primera universidad de América hablaba a través del español ¿de cuál conocimiento? ¿de qué conocimiento estamos hablando? si hablamos de un conocimiento generalizado pues es mitología lo que había ¿verdad? lo que la gente manejaba el conocimiento popular era el mito ¿sí? así que no es tan cierto que trajeron ignorancia porque viene y dice el poeta y nos trajeron a su Dios y junto con su Dios la ignorancia ¿por qué? ¿por qué? esta frase realmente es la que más me choca porque realmente es es una una barbaridad tan irracional ¿verdad? venir a decir que el Dios que trajeron los cristianos es el Dios de la ignorancia pero si las legislaciones y los derechos humanos surgen a causa de la evangelización en América ¿no es acaso la dignidad humana la que enseña la iglesia? ¿no es acaso la dignificación del indígena la que buscaron los frailes? ¿no es acaso el reconocimiento de los hombres de América como verdaderos hijos de Dios que hizo el Papa? ¿cuál es la ignorancia? que todavía son los que liberaron a la indígena de la opresión entonces cuando la gente afirma todo esto a veces me da una impotencia tremenda porque siento que realmente la educación no ha cumplido con su cometido es decir no ha habido buena formación en América para que haya gente que escriban estas barbaridades que son antihistóricas que son conjeturas sacadas de la manga que se nota de fondo una jugarreta ideológica para atacar obviamente la hispanidad y el desapego de la madre tierra bueno el español por lo menos se nota en España ¿verdad? no son tan contaminantes como somos en América Latina no sé si ustedes han visto los paisajes de España que son muy equilibrados con todo lo que tiene que ver con el manejo del ambiente las ciudades permanecen bastante limpias si aquí en América hay mucha sociedad hay mucha contaminación y hay desertificación y hay pérdida de materiales y todo esto es por la cultura ¿verdad? de la misma corrupción de la gente que no han querido aprender a vivir con alta cultura y a manejar el ambiente como tiene que ser pero no es culpa del español es culpa de los mismos que aquí vivimos como les digo hay que a veces a veces hay que reconocer también nuestra responsabilidad ¿verdad? el español dejó a América prácticamente alrededor de 1810 ya dejaron de haber españoles dominando América cuando es la independencia de México para 1821 ya no había ningún intendente colonial gobernando en América y desde 1821 al 2023 que sigamos alegando por el tema del medio ambiente y la pobreza y la indigencia ¿verdad? cuando es culpa de los gobiernos cuando es culpa de nosotros mismos eso es lo que me parece absurdo que venga gente a querer rasgarse las vestiduras por lo que el español nos ha dejado esta corrupción y esta pobreza que nos ha dejado el español cuando hemos tenido más de 200 años para poder reparar todo para poder hacer las cosas bien y no lo hemos hecho en 200 años al contrario lo que vemos en este país por ejemplo lo que acaba de salir últimamente no sé si ya vieron la noticia que salió el diputado Rolando Barahona lo que acaba de decir ante los medios de comunicación si en este país estamos mal es porque las mismas autoridades de este país están repletos de codicia avaricia corrupción son criminales ahorita van a salir supuestamente ya hay orden de parte de la ¿cómo se llama esta institución de Honduras? aquí tengo el nombre de esta institución del Ministerio Público que tiene ya en lista a cuatro diputados la UFERCO la UFERCO que es la unidad obviamente contra la investigación de la corrupción en América y aquí en Honduras tiene a cuatro diputados que van a ser extraditados prontamente de los cuatro tres partidos predominantes Partido Libertad Refundación Partido Liberal y Partido Nacional de Honduras cuatro diputados van para la cárcel de Estados Unidos deportados obviamente por criminales ligados al lavado de activos y ligados al narcotráfico y este es el primer listado pero la UFERCO dice que ya tiene un listado de 24 más que también van a tener que enfrentar la autoridad en Estados Unidos ¿verdad? que en este año el próximo año también van a ser extraditados diputados nuestros no está hablando de la gente común y corriente gente que está en el poder por eso tienen ese relajo ahorita en el Congreso que no pueden elegir al fiscal porque están peleando por tener a alguien que les vaya a engavetar sus casos que les engavete los casos esa es la corrupción que todavía predomina acá así que si estamos mal en este país dejemos de estar echando culpa al español y veamos qué hacemos por lo que actualmente tenemos ahí nos vamos a quedar con esa reflexión vamos a afirmar la salida no hay contraseña ah, sí hay contraseña final creo que hay contraseña final permítanme ya les revero la contraseña Lee, cree usted que lo que ha rechazado el gobierno actual en ayuda de España a Honduras sea desde el contexto histórico no el rechazo respecto a España tiene que ver con el hecho de que con el favoritismo de quieren favorecer a otras patrias que sean las pioneras en ayudas como China por ejemplo no creo que sea tanto por el problema con el tema histórico no creo que se vaya por ahí vamos a ver permítanme un segundito la contraseña de salida es la siguiente la palabra lempira en minúscula miren que ahorita van entrando algunos estudiantes solo para venir a marcar la asistencia final ahí les queda en su conciencia dime mire que yo estoy desde que inicio la clase pero se me se me olvidó poner la contraseña pero habían 10 minutos para ponerla bueno de hecho al principio no había contraseña no hubo contraseña si a mi se me olvidó si no puedo porque hay 10 minutos para poder arreglar eso antes si yo le tomé captura cuando estaba en la clase desde que comenzó hasta las 5 y 10 le tomé captura también por si por si pensaba que no estaba ok mandame la captura para ver ok gracias con tu nombre también por favor buenas tardes feliz tarde a todos pienso que yo tuve yo tuve un problema con la poner la la contraseña del inicio porque mi celular me dañó y me prestaron uno y cuando quise descargar todo zoom poner la cuenta no me dio chance a ponerlo ok explícamelo ahí en el whatsapp yo ahí yo ahí le escribí desde las 4 le escribí ok listo ahí tengo un mensaje lo voy a ver listo ahí lo veo gracias 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 Liz buenas tardes buenas tardes Liz yo si no la puse se me olvidó no estaba en la casa pero no para que para que para que y entre como a las 6 a las 4 26 porque para que no piensen que yo fui uno de los que entraron a poner la contraseña de salida ok está bien disculpe muchísimas gracias sim y